¡Holís! Bien Dale Ok, estamos aquí en el aeropuerto Hola, ¿sabes? Hola, chicas Y pues no me dieron permiso para grabar en el aeropuerto Así que nos vamos Eso no me mata mi pasión Vamos a ir a buscar otro lugar donde podamos ir grabando Y darle la bienvenida a todas las personas que lleguen ¡Vámonos! ¡Hola! Soy Calis Minelis Y estamos aquí para cumplir el primer reto Que es Darle la bienvenida a personas que no conocen Uy, me estoy muriendo de las nerds Saludar a personas que yo no conozco Si me afuerean ¡Oh! ¡Hola! ¡Ven! ¡Déjame sacudarte! Vamos, que para un concurso Voy a hacer un asentico ¡Hola! Bienvenida a personas Gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estamos disfrutándole la de la gente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! Realmente fue lo máximo O sea, ustedes no saben lo que yo he disfrutado esta mañana Yo pensaba que las personas me iban, como dije anteriormente, a podrían, no Realmente no ¿Qué es esto? ¡Ay, gracias! Fue lo máximo Las personas me recibieron Yo tenía miedo Y después perdí el miedo ¡Oh, me atreví! Estoy loca por el siguiente reto ¡Muy bien!